106.5 17 años, que tiene 22 peleas, sin derrotas y todas ganadas por knockout invicto, Jonathan Guzmán en Japón derrotó en el asalto número 11 por knockout a un japonés y es el segundo dominicano en convertirse en campeón mundial de boxeo el primero fue Helio Enaiz Rojas así que felicidades a Jonathan Guzmán y al comisionado nacional de boxeo Franklin Núñez Eury, compañeros nuestros como José Laluz no creen en esto de las reglas en torno al uso del idioma, él entiende que esto es dictatorial y a cada rato pregunta pero quien dijo que no supo utilizar el término tal, pero imagínense si no nos pusiéramos de acuerdo no nos entenderíamos de hecho un latino que va a trabajar en Estados Unidos tiene que prepararse y hay una lista de términos que no puede utilizar, porque la palabra, que podría poner cualquier ejemplo, en un país no es nada y en otros es una mala palabra y que bueno cuando uno cuenta con fuentes de muy fácil acceso y de repente hoy nos encontramos jeep y jeepeta adaptaciones válidas porque es muy complicado poner vehículo todo terreno, entonces vamos a hablar de esto, vamos a ver de cómo nos podemos, vamos a ver cómo nos podemos beneficiar con esta herramienta para mejorar un poco con el uso del idioma en los medios de comunicación y contribuir con nosotros, bueno comienzo por lo local más cercano, por la familia primero, Manuel Luna director de fundeo que viene con otra cara con otro sombrero siempre iniciativas positivas el señor Joaquín Muller director de fundeo en BBB BBW en España y Fabio Guzmán Arisa, presidente de la fundación, de qué se trata esto Manuel Don Fabio como bueno Fundeo BBW es una fundación que nació en 2005 en España como la fundación del español urgente para dar una asistencia a los medios de comunicación sobre el uso correcto de las palabras en todas nuestras noticias entonces iniciativa que ha sido todo un éxito en España y que tiene más de 200 mil seguidores en Twitter y que todos los medios de comunicación en España la utilizan y que EFE como agencia de noticias ha sido su principal propulsora pues Don Fabio el miembro de la academia se enamoró de esa iniciativa y la trajo ahora a la República Dominicana y perdón español urgente me imagino que por las amenazas desde los términos tecnológicos las influencias de idiomas por la urgencia que tienen ustedes los periodistas de saber qué término usar en un momento dado la academia puede durar meses en tomar una decisión años años pero hay una necesidad del periodista de bueno ¿cómo escribo entonces la palabra Twitter? Bueno yo soy una usuaria permanente consuetudinaria consistente desde hace años de las herramientas de Fundeu lo sigo en la cuenta de Twitter y consulto permanentemente o sea que doy testimonio doy fe y testimonio de la efectividad y es una excelente noticia que vamos a aplatanar las recomendaciones ¿qué significa eso? que toda la semana por ejemplo vamos a dar por lo menos tres recomendaciones una lunes miércoles y viernes a través de Twitter a través de Twitter de Twitter porque todos sabemos inglés por supuesto a través también de nuestra página en internet y mucho más importante a través de una recomendación que va a llegar a su buzón de correo si ustedes se suscriben de manera gratuita de manera gratuita gratis y se le va a llegar todos los días al mediodía tal vez con el café y lo pueden disfrutar como la persona puede suscribirse ¿qué debe de hacer? solamente tiene que ir a nuestra página que es muy sencilla fundeu.do y ahí mismo van a encontrar un recuadro como dije totalmente gratis nos inscribimos ahí mismo ahí se inscribe y mañana el viernes recibirán la primera recomendación y a propósito de lo que decía María Elena de los términos que significan una cosa aquí y otra en otro país de habla hispana por ejemplo afanar en Santo Domingo de trabajar en Argentina es robar ¿cómo nosotros lo adaptamos? aquí por ejemplo tú le dices ¿cómo está alguien aquí afanando que la gente está trabajando? si lo dice en Argentina bueno está robando como blanco es el periodista dominicano y por supuesto si tú quieres saber cuál es el significado de una palabra afanar en República Dominicana tenemos el diccionario del español dominicano que publicamos hace dos años precisamente con el patrocinio de la Fundación Mía la Fundación Humanariza que eso es una herramienta que todo periodista debe tener ¿cómo cotejar el buen hablar con la comunicación efectiva? o sea el hablar plástico correctamente con la comunicación efectiva Julito Jacín que para mí yo admito que en principio yo copiaba la forma coloquial como él se comunicaba con su público él dice buenos días ¿cómo están ustedes? hola macho y bueno entonces él no dice buenos días pero él sabe que significa que es buenos días pero él dice buenos días y se ahorra esas heces entonces eso cuadra con lo que está pasando en las redes sociales yo no digo en las redes sociales qué es lo que es yo digo qué es lo que es y lo ilustro con dos K y una L intercalada entonces esa comunicación es efectiva estamos nosotros estableciendo un nuevo código de comunicación ¿dónde está la frontera de uno y otro bueno yo creo que es muy claro la frontera está en que tú en ese terreno usa la K dos veces tres lo que haga falta los emoticones todo lo que necesites para comunicarte porque digamos eso ese foro en el que tú te mueves está delimitado por una serie de condiciones técnicas y tú las usas y aprovechas son 140 caracteres y no lo puedo ese es el lenguaje no pasa nada lo importante es que tú sepas que ese terreno no lo puedes trasladar a otros porque es decir si tú vas a escribir en una noticia en un periódico no puedes utilizar esas K o esos buenos días sin S seguramente escrito tú pones la S y cuando lo pronuncias no la dices no pasa nada lo importante es saber los códigos que tienes que utilizar en cada uno o sea si yo hubiese si yo hubiera escrito ese saludo yo no puedo decir buenos días buenos días no si lo escribo en el formato escrito en el formato escrito no puedes decir que eso está mal o decir que nos juntamos a la once nos juntamos ahorita no no a la once pues a las once pero no a las onces uno escribe de una manera pronuncia de otra y todos esos varios no hay ningún problema recuerden que pueden seguir en twitter de arroba f-u-n-d-e-u de fundeo pueden suscribirse también entran a la página fundeo.deo dicen suscribirse y ahí usted puede consultar por ejemplo se usa mucho eso de aperturar aperturar y ellos dicen que no utilice que se muere un panda cada vez que alguien dice aperturar por ir a una simple los bancos aperturan los bancos aperturan por ejemplo cuando aquí se estaba celebrando no resolutan mire aquí se estaba celebrando no resolutan no eso es otro barbarismo resuelve mire ayúdenos a resolver este conflicto aquí se celebró la más reciente asamblea de la OEA entonces julio dice cuadragésima sexta y yo digo cuarenta y seis cuarenta y seis cuarenta y seis ya se invitan las dos pero cuadragésima sexta te ocupa medio cien caracteres y cuarenta y seis te ocupa de hecho voy a hacer una anécdota respecto a esto cuando subió Benedicto dieciséis gracias a Fundeo BBVA los medios españoles pudieron comunicar rápidamente que era correcto decir Benedicto dieciséis porque no no era lo usual y había muchos no era décimo sexto no era Benedicto décimo sexto décimo sexto no era Benedicto décimo sexto y fue gracias a Fundeo BBVA que se difundió en toda América y en España lógicamente la fundación también corrige la vemos que con la vemos la gente aprovecha y relaja y la vemos que no es correcto desde el punto de vista lógico es correcto desde el punto de vista gramatical es que no es correcto bueno pero esa apertura cada vez que yo lo oigo mira es como que se me flota el cerebro se me flota es que iniciar en vez de empezar si el banco te abre la cuenta es floja aperturar los bichini abren una cuenta mira tú sabes lo importante María Elena Yolanda y tú que eres una usuaria frecuente es que ya los medios de comunicación dominicanos van a tener una entidad en República Dominicana a la que pueden acudir en línea y responderle o sea ya vamos a tener alguien que le dé respuesta inmediatamente aquí en República Dominicana a cualquier cuestión como debo decir pitcher o pitcher no es pitcher sin la T es pitcher pitcher sin la T en inglés es con la T es que tenemos que entender que el sistema ortográfico español es de los mejores del mundo porque se asemeja a la fonética como se dice todo el inglés el francés es un sistema pitcher es sin T si porque no tenemos que aplatanar todo lo nuestro es nuestro y Bolívar no es con Y ni con W ¿y cómo debemos escribir México? ¿con J o con X? ¿el cuál? México no, México porque México ya hace los mismos mexicanos dicen que es con X pero también pero se pronuncia con J pero también eso es una arbitrariedad porque si lo está viendo un niño de 4 años que se está alfabetizando pero también Oaxaca y lo ponen a escribir México por primera vez y él lo escribe con J está mal está bien está bien está bien está bien lo que pasa es que la X antes tenía el sonido de J pues vamos vamos a repetir Manuel los mecanismos de comunicación ahora sí es fácil www.fundeu.deo fundeu fundeu.deo así como suena fundeu.deo a mano derecha hay un cuadrito que dice suscribirse para que reciban las recomendaciones también en la página van a estar ya las recomendaciones hechas y cuando hay una consulta que no le encuentran las recomendaciones por ejemplo como debo decir tuitear con W o con U entonces le responderemos con U sin W ay se ve feo y con W fortaleciendo el tema y eso es correcto yo pido con W la marca es como es con W o W como le llaman ustedes eso es lo que es la marca y con W pero cuando tú tuiteas tuiteas con una U y WhatsApp ¿y WhatsApp? ¿y WhatsApp? ¿y WhatsApp? ¿cómo adernamos WhatsApp? que tiene tantas cosas intercaladas WhatsApp es un belvo yo WhatsAppeo tú WhatsAppeo nosotros WhatsAppeamos vosotros vosotros WhatsAppeáis vamos a ver vamos a ver si brevemente si son inquietudes dominicanos que si es correcto inicialar ¿inicialar? inicialar es poner las iniciales es un dominicanismo es un dominicanismo o sea iniciar un documento pero inicialar ¿y por qué lo mejor decirlo? ¿dominicanismo? dile a Eduardo Diaguerra que lo deje así no vaya uno a confundirse ya eso es inicialar vamos a ver inicialar uno aprende todos los días sí inicialar iniciala tienes que inicialar tienes que inicialar es colocar las iniciales en cada página inicial es nuevo para mí vamos a ver si estas son algunas inquietudes pero puntuales vamos a ver si son inquietudes puntuales buenos días adelante buenos días buenos días adelante mi negro bello sí toli mi negro el morto que hizo y todos me pasamos gracias mi amor tú sabes tú sabes que estamos ahora toli si podemos te quiero te amo no me prohíba eso gracias incordio gracias como se escribe incordio gracias te prometo que nos comunicamos dentro de un rato podemos definir a la toli buenos días qué pasó buenos días buenos días buenos días buenos días si tienes alguna inquietud sobre el idioma por favor sí buena oye qué bueno me gusta escuchar a esa gente porque cuando yo comencé a escribir en twitter esa cosa mi familia me decía que tú a mí mi profesor de inglés me enseñó que usted si no sabe el idioma usted lo escribe como suena si usted no lo sabe así que me encanta que yo estén dando esas orientaciones saludos a todos gracias buenos días adelante buenos días algunas inquietudes sobre el español urgente buenos días sí buenos días sí una pregunta es posible yo decir yo haré lo que pude yo haré lo que pude no 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 claro que sí se puede ¿por qué? yo haré lo que pude del verbo aral del ¡ah! se ha ganado pero no le hagan ah pero ve acá ya lo hagan incorporé mis excusas ahí está en presente buenos días adelante buenos días buenos días buen día Julio sí buen día el equipo adelante yo he escuchado gente Julio que dice sal pa' afuera yo quiero hablar contigo hablar contigo en vez de decir así dice no yo quería hablar contigo tú entiendes hay personas que dicen una cosa dos veces en vez de decir la una eso es un pleonasmo eso es un pleonasmo sí subir para arriba bajar abajo es más fácil decir que repite la cosa dos veces en vez de decir pleonasmo y llámame para atrás sí una redundancia bueno tomamos esta de que nos fuimos call me back buenos días buenos días la palabra habemos quédate por favor me digan si está correcta la palabra habemos no el verbo haber es impersonal es impersonal hay o somos pero debería poder decirse habemos ok porque es lógico buenos días pero tú sabes que Julio para ese día porque no alcanzo de arar un momentito pregúntamela si un regionalismo que está muy común que lo estoy oyendo inclusive hasta los periodistas a usar que viene del sur que se dice que estábanos íbanos y venían eso se está usando bueno pero acá pero mire en los medios de comunicación grábalo cuando tú lo escuches grábalo y virale de hecho las recomendaciones van a ser de cosas que veamos en los medios escritas y hablado entonces por ejemplo se vio un estábano en un medio entonces la forma correcta de escribir es estábano por esto por esto y por esto pero hablando del gancho el que no tiene el gancho ahorita debo decirle que a Joaquín yo le tiré un gancho hace un ratito que yo le dije se dice se está bien dicho estar afónico dice Joaquín bueno si cuando uno está ronco uno usualmente dice estoy afónico es disfónico es disfónico porque afónico es no tener hay ausencia de hacer eso es pasarse de listo gracias gracias a Fabio Guzmán Arisa Joaquín Miller Dicen y a Manuel Luna y bueno ya vamos a buscar aquí a Fundeo Fundeo punto deo como no y recuérdense welcome back kami fuera el sol de la mañana para alcanzar el desarrollo las naciones necesitan educarse la educación abre las puertas de un mañana no